Soy Gelsi Flores, tengo 26 años, estudié Mercadotec Internacional, estoy en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, todos lados Gelsi Flores. Pues un poquito de maquillaje, de viajes, trato de hacer como martes platicadito en YouTube y jueves de belleza. De repente tenía alguna idea y la subía, hacía el video y lo subía, pero no salía yo. Hubo una vez que hice un tutorial de cómo salirte de Twitter, porque habían cambiado el IOS y todo eso, entonces ya no te podías salir desde Twitter y no había ningún tutorial que enseñara eso, entonces dije, si yo hago ese tutorial, todo mundo lo va a ver, entonces nada más es mi mano así, una mano grabando y la otra moviéndole el celular, no salía yo y tuvo 300 mil views. Ya después veía a Zoella, que es una youtuber de Reino Unido y dije, yo quiero hacer eso. Entonces ya empecé a salir yo, ya me hice como youtuber bien. Y eso fue hace como dos años que dije, ahora sí ya voy a ser youtuber, voy a salir yo y voy a subir videos cada semana. Siempre pienso que sea algo que esté bien hecho, que inspire, que les deje algo, un aprendizaje y que entretengan. Instagram. Estaba viendo porque ahora el iPhone tiene screen time y te dice cuánto gastas en cada aplicación. Y no, bueno, 5 horas me salió en Instagram y apenas iba como a la mitad del día, o sea, creo que 10 horas al día en Instagram. Yo creo que la creatividad y la calidad. Los primeros mil te tardan años y cuando empiezas tienes que decirle a los que conoces, o sea, cuando empiezas los que te van a ver son tus familiares y tus amigos y es como la pena de, oigan, estoy haciendo videos, quieren verlos. Y ya de ahí ya vas creciendo, pero el reto es como ir llegando a más personas. Pues, muchas gracias por su apoyo porque ustedes son lo que motiva a que siga mejorando la calidad del contenido. A veces digo, ay, no estoy muy cansada, pero no están esperando el video. Entonces, es lo que me motiva a seguir haciendo videos y seguir adelante.